Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. Todavía seguimos en el tema de muestro de aceptación, en este caso les traigo en particular la parte de variabilidad y la curva característica de operación, o mejor conocida como la curva CO. Al igual que en los anteriores videos, les dejo este libro que es donde he sacado los ejercicios para basarme en ellos y algunos o la mayor parte de los conceptos. Y pues bueno, a lo largo de este video vamos a empezar con algo metiéndonos un poquito, indagándonos en el tema de la curva de características de operación y la variabilidad, el cual va a ser un tema muy, un poco enrollante, un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero al final, al final del video vamos a hacer un ejemplo práctico de la curva CO y vamos a ver cómo es más sencillo de lo que parece y muy fácil de comprender. Bueno, entonces comencemos. Vamos a comenzar, son aspectos estadísticos de la variabilidad y la curva de característica de operación. Si un muestreo se tiene que N minúscula, o sea la muestra, es de 100 y P es el 6%, o sea P es la proporción de productos defectuosos, ya habíamos dicho en anteriores videos, entonces se espera, se esperaría que de cada muestra se encontrarían 6 productos defectuosos, lo cual es un error, pues como se selecciona de manera aleatoria, las muestras pueden tener menos o más de 6 defectuosos, para conocer mejor la cantidad de artículos defectuosos en la muestra se aplica el criterio de distribución binominal, el cual se utiliza mediante la fórmula que vemos a continuación, que si se fijan está un poquito complicada, pero esta vez es para sacar la distribución binominal, pero nosotros el ejercicio que les traigo yo aquí en este video, lo vamos a hacer en Excel, y obviamente Excel nos facilita un poquito más las cosas, y simplemente con una fórmula igual, distribución binominal, nos ahorra el trabajo de toda esta fórmula, ¿no? Entonces continuando, tenemos, es preciso recordar que lo que se observa en la muestra no es idéntico a lo que hay en la población o lote, por lo tanto, para tomar una decisión cierta acerca de la población, pero con base a la, en una muestra se debe recurrir a métodos estadísticos con soporte en algún modelo de probabilidad, en muestreo de aceptación, tal modelo probabilístico es la curva característica de operación, suponga que en una fábrica se producen lotes de tamaño grande, y que antes de enviarlos al cliente se les aplica un muestreo simple por atributos, definido por n igual a 60 y c igual a 1, con ello, bueno, n igual a 60 es el tamaño de la muestra y c es el criterio de aceptación, es el máximo de defectos que se pueden encontrar por la muestra, que ya lo había visto en otros videos, y si llegaron a este video apenas, si no han visto mis anteriores videos, se los recomiendo, aquí están en mi canal, bueno, continuando, con ello, si en una muestra aleatoria de n igual a 60 se encuentra 0 o a lo más un defectuoso, entonces el lote es aceptado, y se envía al cliente, pero si se encuentran dos artículos o más que son defectuosos, entonces el lote es rechazado, y se debe realizar la inspección al 100%, bueno, esto es lo que hemos venido viendo a través de toda esta serie de videos, que es muy simple, si tenemos más de un defectuoso, rechazamos el lote, si tenemos uno menos, lo aceptamos, ok, entonces dice, ¿qué tipo de calidad garantiza este plan? y ¿cuál es el tipo de calidad que no tolera? entonces, para saber o poder responder un poco a esta pregunta, tenemos que hacer uso de la curva característica de operación, entonces aquí tenemos una tabla, el cual es un ejemplo simple, aquí tiene la probabilidad, bueno, el ejemplo es la probabilidad de aceptación del plan n igual a 60, que es el que comentamos anteriormente, y de c igual a 1 para diferentes valores de p, y suponiendo el tamaño del lote grande, entonces el valor de p es como el porcentaje de defectuosos que se podrían encontrar o que pudiese haber en el lote, y se manejan varios, si fijan, se maneja desde .001 hasta .15, prácticamente desde .1% hasta el 15% para ver cómo es que se desplaza el porcentaje o la probabilidad de aceptación, y tenemos este lado PA, el valor PA que es muy importante en la curva de característica de operación, el cual es la probabilidad de aceptación, hay que decir esto, que si por ejemplo, perdón, me pasé la diapositiva, si por ejemplo, sabemos o se tiene que es .001 el porcentaje de los defectuosos en cierto lote, entonces la probabilidad de aceptación de ese lote es del .9982%, y claro está, porque la probabilidad de defectuosos, de encontrar defectuosos es muy baja, ahora bien, si nosotros tenemos una probabilidad de defectuosos, una probabilidad de defectuosos del punto 15, o sea del 15%, la probabilidad de aceptación es del .0006, y estos valores se grafican para ver cómo es la, cómo va en base a la proporción de defectuosos, cómo es que la probabilidad de aceptación va disminuyendo considerablemente, y en base a eso es como se toma las decisiones, obviamente este PA sale mediante una fórmula, la distribución binominal, y algunos variables que vamos a ver a continuación en el ejemplo, y en base a eso las empresas toman sus decisiones, dependiendo de los porcentajes de aceptación según la proporción de defectuosos que tienen sus lotes de los proveedores, entonces si se fijan está algo enrollado esto, pero en el ejemplo que vamos a ver, lo voy a intentar disipar un poco para que sea lo más simple posible, y bueno continuando un poquito definiendo la curva característica de operación, que es una muestra, muestra el desempeño de un plan de muestreo, al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados, la curva CO de un plan proporciona una característica del desempeño potencial del mismo, mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene determinada calidad, pues es muy simple, es lo que les comentaba anteriormente, la curva característica de operación, o más conocida como curva CO, simplemente nos muestra el desempeño de nuestra muestra dependiendo de las variables que nosotros tengamos, entonces siguiendo con lo que es siguiente, dice, para calcular las probabilidades de aceptación, o sea la PA de la tabla que vimos anteriormente, la 12.2, en casos similares se utiliza la distribución binominal con parámetros N y P, bueno, aquí ves el capítulo 3, que ese es el libro que yo les recomendé al principio, en específico para un plan NC, bueno, y tenemos que la PA o la proporción de la probabilidad de aceptación se obtiene con PA es igual a P de 0 más P de 1 más P de C, sí, o sea depende del valor de C, para cada valor de P, no se confundan mucho, ahorita lo vamos a ver más detallado en el ejemplo en Excel, en el caso de la tabla 12.2, como C es igual a 1, entonces solamente se calculó P0 y P1, porque solamente había un C1, si fuera C3, C2, pues ya dependía más números, más cálculo, entonces en el caso que vimos de la tabla anterior, por ejemplo, si P era .02, se obtiene que P0 es igual a .2979 y P1, o la proporción de C1, es igual a .3633, por lo tanto PA es la suma de esos dos y es .6619, ¿cómo se especifica en la tabla anterior? que básicamente el .6619 nos dice que es el 66.19, porque este se transforma, el PA se transforma en porcentaje, y es el 66.19% de aceptar ese lote con esa proporción de defectuosos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a continuación a ver ahora sí el ejemplo, el cual tenemos un tamaño de lote de 10.000, un porcentaje de defectuosos de 5%, y un nivel de confianza del 95%, el cual es equivalente al 1.96 para poder despejar en fórmula, y un nivel de precisión del 5%, y ahí tenemos la fórmula para sacar el tamaño de la muestra, si se fijan, este ejemplo fue el mismo que hicimos en algunos videos anteriores, que es para sacar el tamaño de la muestra, entonces, en base a lo que ya llevábamos avanzado de aquel video, que solamente, ojo, solamente determinamos el tamaño de la muestra, en base a eso vamos a realizar la curva característica de operación. Entonces, nos vamos ahora a nuestro Excel, Vean esto. Traté lockeda no. 27. 27. éléments. 28. 28. 一万. 29. 그렇ísimo. 30. 30.